Las pulgas son una pesadilla para toda la familia. ¿Sabías que pueden saltar hasta 200 veces el largo de su cuerpo? ¿Y ponen aproximadamente 600 huevos durante su vida? Las pulgas adultas que viven sobre tu mascota representan apenas el 10% del problema. El 90% restante son los huevos, las larvas o las pupas que no se ven, pero que viven en tu cama, en tus sillones, tus alfombras o tu auto. Por eso representan el auténtico desafío al momento de erradicarlas. Las pulgas transmiten muchísimas enfermedades y algunas de ellas se pueden transmitir a las personas, en especial a los niños. Además, ciertas mascotas son alérgicas a sus picaduras, generando aún más picazón y estrés en ellas. Consultá siempre a tu veterinario de confianza sobre la mejor estrategia para erradicarlas.